Estamos en la séptima edición de la fiesta de la Galleta de Campo, una fiesta que se hace en Tomás Jofré, ya es la séptima edición que se está haciendo y vamos a conocer un poquitito a cuáles son las panaderías que están participando. Estamos con Emanuel, que es de la panadería 9 de julio. La panadería se encuentra en Mercedes de Buenos Aires, en la 10.53.55, la calle conocida como Camino al Cementerio. Camino al Cementerio. Hoy, acá en Tomás Jofré, ¿primera vez que participás? No, estamos desde el principio, desde que arrancó todo esto, sí. Segundo lo más cerca que llegamos. Así que vamos a ver qué pasa este año. Por ahí este año llegamos primero. Ojalá, ojalá, ojalá. No, y qué sé yo, la más grandecita, la más liviana, la que se haga parejita, que se abra bien, porque alguna por ahí no se abre bien o alguna se abre por demás. Estamos con la gente de Parigia Nini, y que hoy también, tercer año que están acá, participando de la fiesta. Sí, tercer año que estamos acá participando de la fiesta. Como siempre, un placer, todo muy lindo hoy, un día con mucha gente. Así que esperamos que se pueda vender todo, que es lo más importante, y que la gente pueda disfrutar de este día hermoso. No, creo que es las ganas que le ponemos, el trabajo. La verdad que es un oficio, esto más que un trabajo, muy sacrificado, mucho tiempo, y también lo que nos influye mucho depende del día, la temperatura, la humedad, el calor del horno. Pero bueno, a veces sale mejor y otras veces tenemos algunos inconvenientes, pero nada, las ganas que le ponemos, creo que. Sí, participando de la séptima, y con esperanza de ser primero, de vuelta. Bien. ¿Cómo viene la producción? Veo que te has hecho una gran cantidad. No, no, además abastejo a todo el pueblo, a todos los restaurantes, bueno, a la gran mayoría. 18 de 22 atiendo. 18 restaurantes de 22 te eligen a vos como panas del pueblo. Así que bueno, hicimos demasiada galleta. Bien, 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 la verdad que venimos muy contentos de participar de esta séptima fiesta. Bueno, nosotros es la quinta vez que nos lo presentamos. Bueno, venimos del año pasado de sacar el segundo, y bueno, muy contentos, porque cada vez la fiesta va creciendo cada vez más. Y bueno, la verdad, muy contentos, porque la verdad, la gente se llega, le encanta el producto, y bueno, estamos muy, la verdad, muy contentos con la fiesta, porque la verdad que cada vez va tomando más envión la fiesta. Sí, 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 mucha gente de afuera, gente de Buenos Aires que se llega, gente de Banfield, que la verdad que nos han venido, nos han llevado galletas, gente de Banfield que nos sigue por las redes sociales, se encontraron con la Dulcianita, y dice, bueno, acá llegamos, dice, a la Dulcianita, la verdad que, y bueno, y volvió, lo más contento que me pongo, que fueron, compraron y volvieron a volver a comprar, dice. Así que bueno, eso es lo lindo de, hoy en el Día del Panadero, ¿no? Porque hoy 4 de agosto, Día del Panadero, la verdad que muy contento, porque son cosas que te ponen bien en unos tantos años de panadería, son cosas que te refuerzan el alma. Vamos a contarle a la gente dónde está la panadería y en Mercedes. La panadería está en 18 y 41, bueno, Mercedes, así que bueno, trabajamos en familia, acá estoy con mi hija Ana, Anita, ella es la, Anita, esa es la Dulcianita, bueno, y trabajamos como con mi señora, María Eugenia, y bueno, y todo, y tengo a mi hijo también, que también, bueno, esa es la panadería que trabajamos en familia. De La Plata venimos. ¿Primera vez que viene a la fiesta? La segunda. La segunda, ahí, ¿qué dices? Maravilloso, hay que seguir viniendo. Desde San Andrés de Giles. No, a veces los fines de semana sabemos venir, pero siempre buscamos, tratamos de cambiar siempre. Para ir probando. Para ir probando, exactamente, pero la verdad que es muy lindo pueblo. La organización y la verdad que también hay mucho, cuidado en tema auto, seguridad, todo, así que la verdad que todo muy prolijo. Sí, venimos y venimos habitualmente a Tomás Joffre. No, primero almorzamos y ahora, bueno, muy lindo todo lo que es número, número, música y, bueno, aprovechar también y probar las tortas fritas. Espectacular. Salen calentitas, espectacular. Ideal para el mate. Difícil, pero la ganadora realmente se destacó. Bueno, eran las cuatro muy buenas, pero la ganadora se destacó y se destacó, se ve que en todos, porque todos coincidimos que estaban muy, muy, muy buenas. Bienvenidos a Tomás Joffre, bienvenidos a Mercedes. Es realmente un placer ver esta plaza Silvano Colmada una vez más. En primer lugar, quiero que me acompañen con un muy fuerte aplauso a los panaderos, no solo los que nos acompañan hoy, porque hoy es su día, así que un muy fuerte aplauso para ellos. Esta fiesta nace en homenaje a esas panaderías que todavía sostienen esos viejos hornos a leña, así que la Dulcianita, 9 de Julio, El Triunfo y Parigianini, muchas gracias por acompañarnos. Luego también, y ahora vamos a hacer una mención especial, quiero hacerle llegar a la gente, para los que no saben, que el primero de agosto el almacén y el restaurante Silvano cumplió 100 años, quien fuera pionero de este pueblo, así que también un muy fuerte aplauso a mi nino, que nos acompaña hoy en este escenario, a toda su familia, que en este tiempo alcanzó la quinta generación al frente del restaurante, y es un placer saber que está en muy buenas manos. Por último, agradecerle a los trabajadores municipales, a las cooperativas, a todos los productores, y por sobre todo a los feriantes de esta plaza, que todos los fines de semana atienden a los visitantes también, lo hacen con frío, con calor, llueva, lo que sea, ellos siempre están, así que muy fuerte aplauso para ellos también. Los esperamos en Mercedes todos los fines de semana del año, porque siempre hay algo para disfrutar, y particularmente los quiero invitar el 6, 7 y 8 de septiembre a la fiesta nacional del Salame Quintero. Muchas gracias, y gracias de vuelta por elegirnos. Adrián Manazzi, la espiga de oro, adelante por favor. Reconocimiento para Adrián. Años, años y años, donde toda la familia elaboran y trabajan en la panadería de la espiga de oro, con Pedro, ¿te acordás, con Pedro y el papá de Adrián? Ahí está la foto que registra este reconocimiento con Adrián. Aplauso fuerte, eh, aplauso fuerte, dale. Gracias Adrián, gracias a toda la familia Manazzi. Ahí al centro fuerte, el aplauso para mi niño, porque sigue y te comes unos rayones espectaculares. En el restaurante Silvano, él va a recibir un reconocimiento por parte de la Asociación Hotelera Gastronómica y Pastelera de la Plata, a través de Várdara Uturral. Ahí está, mira, qué grandote, ¿tenés donde cobrarlo? Reconocimiento entonces por el centenario del almacén Silvano, hoy restaurante por supuesto. Existe una asociación de amigos del restaurante Silvano, y también te van a entregar, ¿dónde están? Te van a entregar, ahí está, te van a entregar una estatuilla del Martín Fierro. Mirá lo que es, te ganaste un Martín Fierro. El Martín Fierro, los mejores ravioles. El Martín Fierro, los mejores ravioles, dice, para el divino Silvano. Jóganse para la foto, ahí lo invitamos a Juan y también que se acerque a nuestro intendente, acompañar en la foto. Adelántense un poquitito, ahí está, con el Martín Fierro. A los mejores ravioles. Qué grandes, es que son riquísimos. Sí, si no los probaste, acercate a Silvano. Segundo premio entonces, con 116 puntos, es para la panadería que tiene la letra D. D de Bedo, D. D de Bedo, adelante. Ahí estamos. El triunfo, panadería del triunfo. Se llega al segundo puesto, el segundo lugar. Buscamos la mejor galleta de campo. Panadería del triunfo, entonces, ahí está la foto. Este es el segundo premio. La panadería, con 148 puntos, la panadería que tiene la letra A. La Dulcianita. La Dulcianita. Tenía la letra A. La Dulcianita es quien ha hecho la mejor galleta de campo en esta edición, séptima edición de la fiesta de la galleta en Tomás Jofré. Lo gana, la Dulcianita. Vamos con la Dulcianita, ahí muy bien. Y buenas tardes a todos. Y bueno, no hay nada más lindo hoy en el Día del Panadero recibir esto, ¿no? Tantos años de panadería. Y bueno, déjenme agradecer a mi familia, que es la que me acompaña, mi señora María, mis hijos, Anita, Joaquín, y bueno, y a los chicos que me están acompañando en la panadería también, como es Jorge Quevedo, que lo tengo tantos años, que está al lado mío madrugando. Y bueno, y es un honor, la verdad, recibir esto, es como les digo. Y bueno, y quiero agradecer también al Intendente, a Juani, a Fran, por el gran apoyo que tiene esta fiesta, que es la fiesta de los panaderos, yo siempre digo, de los que trabajamos tradicionalmente. Y bueno, muchísimas gracias a todos, mi agradecimiento es para todos. Y bueno, y la galleta de campo lleva otro trabajo, estiro el mismo a la masa del pan, pero lleva otro trabajo. Bueno, y tiene esos secretos que se los da, cada panadero tiene su estilo. Y bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, y los esperamos para el año que viene, que vamos a estar acá presentes. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Quiero empezar celebrando el Día del Panadero, felicitarlos a todos por el enorme trabajo. Cuando arrancamos la primera gestión, un escritor de Mercedes, Hernán Casciari, decía que había que levantar más esos oficios tan importantes, y uno que hacía referencia a él era el de panaderos. Y la verdad que estamos muy contentos de esta fiesta, de esta fiesta de la galleta. Quiero también agradecer a todos los que lo hacen posible, que son los trabajadores y trabajadoras. Quiero agradecer a los artesanos, a cada uno de los restaurantes, a todo este polo gastronómico que se inició hace 100 años. Y acá tenemos a nuestro querido amigo, al gran Minino Silvano, que el sábado próximo vamos a estar acompañándolos, porque es el ejemplo de una familia, como tantas otras, que empezó algo, que lo hizo tan bien, que yo no sabía, Minino, que tenía un grupo... Los amigos del restaurante Silvano, la verdad que es algo muy lindo. Así que bueno, en estos tiempos difíciles, ver tanta gente, ver que nosotros como Estado tenemos la obligación de acompañar a nuestra comunidad, a nuestros trabajadores y trabajadoras. Quiero agradecer a la provincia de Buenos Aires que nos brindó todo este contexto, porque cada fiesta, además de ser un espacio de encuentro, es una forma de promover el turismo y de promover el trabajo. Muchas gracias por estar, gracias por venir. Si les gustó, ayúdennos a difundir este hermoso pueblo de Tomás Cofré y los esperamos en la fiesta del salame, los esperamos el año próximo en la fiesta de la galleta y miren que acá en la ciudad de Mercedes hay muchas fiestas y queremos recibir cada vez más gente para promover el turismo y promover el trabajo. Muchísimas gracias y muy feliz día a todos los panaderos.